Buenas tardes, si muy contento yo cuando me llegó la posibilidad ni lo dudé eso fue lo primero porque yo tenía ganas de sumar minutos, de sumar ruedos y Godoy Cruel es un gran club después si me dejé llevar un poco por mis compañeros como tuve Piper Rami y Diego Sosa consulté un poco, mismo Diego que me recomendó y nada muy contento y me dieron buenas recomendaciones bien contento, van dos días recién pero bien estamos, un buen grupo me encontré lo primero que es lo primordial y después nada, vamos a tirar todo por adelante y vamos a tratar de afrontar todos los objetivos que nos planteamos este semestre